La fe y la confianza en el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Nahazón Joaquín García, permanece entre los fieles de esta congregación pese a la sentencia de 16 años y 8 meses que le fue otorgada este martes por abuso sexual contra menores en un tribunal de Los Ángeles. Habla Maribel Zamora, creyente. Pero hemos estado confiados, sabemos quién es él, creemos en su honorabilidad, él sigue siendo nuestro líder espiritual, entonces no hay incertidumbre, todo es tranquilidad. Zamora aseguró que la comunidad recibió la sentencia de la Corte de Estados Unidos con tristeza, pues esperaban que su líder, a quien nombran el apóstol de Dios, fuera exculpado. En el servicio religioso de la tarde y tras conocer el fallo de la corte, los pastores no dejaron de nombrar a nada a San Joaquín y de pedir a los asistentes orar por él para que el Señor lo bendiga. Habla José Coronado, creyente. A que aquellos quienes lo llaman como tú acabas de decir, los puedo contar con mis manos, no sé cuántas sean las acusadoras, el juez, la defensa, los puedo contar con mis manos. Los que no puedo contar con mis manos son las personas que como yo hemos sido beneficiadas, no de un año ni de dos, sino de toda la vida, beneficiadas de su trabajo apostólico. García fue sentenciado en una corte de Estados Unidos a 16 años y 8 meses de cárcel por tres cargos de abuso sexual en medio de las súplicas de las víctimas presentes para que se elevara la condena. Luego de todo un día de audiencia, el juez de la Corte de Los Ángeles, Ronald Cohen, dictó la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad, por los que el líder religioso de 53 años se declaró culpable. Visiblemente molesto, el magistrado le dijo a Joaquín García que era un depredador sexual. La condena es la más alta que se le podía imponer tras el acuerdo logrado con la Fiscalía de California, un acuerdo que le evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre otros por violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.